Estas son las noticias más importantes de este lunes 13 de enero En Morelia balearon a tres herreros en la colonia Eduardo Ruiz, uno de ellos perdió la vida También en Morelia ejecutaron a un hombre y a una mujer en la zona de la Mincita De igual manera en Morelia acribillaron a tiros a un joven en la colonia Loma Dorada Un hombre ejecutado a tiros fue localizado cerca de la carretera Morelia-Quiroga, también en el municipio de Morelia Una mujer fue asesinada a balazos en el fraccionamiento Acanto II, esto en Zamora Iniciamos Buenas noches amigos de la agencia de noticias Red 113 Tenemos mucha información el día de hoy, vamos a comenzar con información que se dio en la capital michoacana Donde hubo un ataque a balazos en contra de tres herreros Desafortunadamente uno de ellos perdió la vida a consecuencia de esta agresión a tiros Por motivos hasta el momento ignorados, tres herreros fueron agredidos a balazos y uno de ellos falleció Los otros quedaron gravemente lesionados, situación que ocurrió la noche de ayer domingo afuera del taller donde laboraban Ubicado en la colonia Eduardo Ruiz, correspondiente a la ciudad de Morelia Fuentes policiales comentaron que unos vecinos escucharon al menos siete detonaciones de arma de fuego Y al asomarse vieron a los afectados sobre la calle Río Copatizio Los hechos fueron avisados al número de emergencias 911 Así que los oficiales de la policía michoacana acudieron hasta el sitio para otorgar seguridad a las víctimas Además delimitaron el perímetro, pues había varios casquillos percutidos en el suelo Se supo que uno de los perjudicados respondía al nombre de Joel Armando, de 34 años de edad Él estaba dentro de una camioneta Ford Explorer y color blanco Unidad en la que un familiar intentó trasladarlo a una clínica Pero en el trayecto perdió la existencia El carro fue aparcado en la calle Estrella del Norte En cuanto a los sobrevivientes, ellos son José, Jonathan y Fortino, de 24 y 38 años de edad, respectivamente Quienes fueron canalizados a un osocome para su adecuada atención médica Los patrulleros de la Secretaría de Seguridad Pública reportaron el caso a la Fiscalía General del Estado Y de las primeras investigaciones encargan los integrantes de los servicios periciales y escena del crimen Asimismo, también en la ciudad de Morelia, un hombre y una mujer fueron ultimados a balazos Sus cadáveres aparecieron tirados en la zona de la población de La Mincita Un hombre y una mujer asesinados a balazos Fueron encontrados en una calle de terracería ubicada aproximadamente a 500 metros de la avenida Coincio En la ciudad de Morelia De acuerdo con las autoridades policiales, las víctimas no están identificadas Y sus homicidas les dejaron un mensaje escrito en una cartulina blanca Cuyo contenido no fue expuesto Se supo que la fémina tenía aproximadamente 35 años de edad Era de complexión robusta, piel morena clara, cabello castaño, vestía pants negro Y un suéter rosa, así como zapatos negros Asimismo, trascendió que el masculino tenía entre 24 y 27 años de edad Era delgado, de piel blanca y cabello negro Vestía unas bermudas de mezclilla azul, chaleco negro y tenis negros Las fuentes comentaban que los cadáveres yacían en el sitio conocido como La Manguita Localizado en las inmediaciones del proyeccionamiento Arco San Antonio y La Mincita Algunos vecinos del lugar detectaron a los finados e inmediatamente solicitaron ayuda Elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Policía Michoacán Acudieron a este mencionado sitio y acordonaron la zona para recoger los posibles indicios Además, quienes confirmaron el deceso de los agraviados Fueron los paramédicos del Centro Regolador de Urgencias Médicas Posteriormente, los integrantes de la Unidad de Servicios Pediciales y Sena del Crimen USPEC Dependientes de la Fiscalía General del Estado Arribaron al área y se encargaron de las primeras investigaciones Por último, los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor Un informe para el 113, Javier Magaña Un joven también fue acribillado a tiros, esto en la Colonia Loma Dorada, en la ciudad de Morelia Y a la Fiscalía indaga este asunto Un joven fue acribillado a balazos y quedó tirado en la vía pública a la Colonia Loma Dorada Ubicada al sur de la ciudad de Morelia, según indicaron autoridades policiales Se dijo que unos vecinos encontraron a la víctima y solicitaron auxilio al número de emergencias 911 Luego llegaron elementos de la policía, así como unos paramédicos del Centro Regolador de Urgencias Médicas Pero el agraviado ya no tenía signos vitales Los patrulleros acornaron el área y alertaron a la Fiscalía General del Estado Según los contactos, el interfecto estaba sobre la calle Gobernador Además, fue identificado como Salvador, de aproximadamente 24 años de edad El personal de la Fiscalía, adscrito a la Unidad de Servicios Penciales y Escena del Crimen USPEC Arribó al sitio de los hechos y comenzó las correspondientes abriguaciones del asunto Al final, se trasladó el cadáver a la morgue Informó para el 113 Javier Magaña Dentro de la información que se dio en el territorio moreliano Un hombre que fue asesinado a balazos fue localizado en un predio cerca de la carretera Morelia-Quiroga El cuerpo sin vida de un hombre que estaba maniatado y amorrazado Fue encontrado en un predio cubierto de vegetación El cual está ubicado aproximadamente a 100 metros de la cinta asfáltica de la carretera Morelia-Quiroga A la altura del kilómetro 16 más 300 De acuerdo con las autoridades policiales, la víctima yacía en el sitio conocido como el Cuetazo Localizado entre las poblaciones de Tacico y Capula, pertenecientes al municipio de Morelia Quienes realizaron el hallazgo fueron unos lugareños Quienes de inmediato se comunicaron al número de emergencia en 911 para reportar el hecho Unos policías acudieron al citado paraje y lo acordonaron Después, el personal de la Fiscalía General del Estado Llegó a la escena y comenzó las correspondientes investigaciones Trascendió que el finado no está identificado Vestía un pants negro y chamarra negra El móvil del homicidio es ignorado Los agentes y peritos de la Fiscalía trasladaron el cadáver en la morgue Donde un médico legista se encargó de aplicar la necropsia a rigor Informo para Red 113, Javier Magana Vámonos a noticias que tienen que ver con el municipio de Zamora Una mujer fue muerta de forma violenta en el fraccionamiento Acanto II La noche de ayer domingo se registró otro hecho violento en la ciudad de Zamora En esta ocasión una mujer fue asesinada de al menos seis balazos por un par de gatilleros Que tras cometer el crimen se dieron a la fuga corriendo Los hechos se registraron cerca de las 23 horas en el edificio 5 de la calle Tolia en el fraccionamiento Acanto II A donde se movilizaron los elementos de la Policía Municipal, Michoacán y de la Guardia Nacional Sin embargo a su arribo los hechores habían escapado De igual forma se dieron cita a los parémicos de rescate y salvamento Quienes confirmaron el deceso de Miriam Estela H. de 28 años de edad La cual presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza, tórax, abdomen y en una pierna Minutos después llegaron al área de intervención los peritos de los servicios periciales y escena del crimen Los cuales realizaron la recolección de indicios y finalmente llevaron el cadáver a la morgue Siendo ignorado el móvil del atentado En la colonia Valencia segunda sección también en aquella ciudad de Zamora Un hombre conocido con el alias del tiburón fue muerto a balazos Un hombre que se trasladaba en una bicicleta fue atacado a balazos por al menos dos objetos armados Tras la agresión, el afectado falleció en la vía pública mientras que los hechores huyeron con rumbo desconocido El ataque ocurrió sobre la calle Avilés de la colonia Valencia segunda sección Ahí al percatarse lo sucedido, vecinos de la zona reportaron el hecho al 911 Indicaron que urgía la presencia de una ambulancia para atender a un hombre baleado Minutos después al lugar llegaron elementos de seguridad pública así como los paramédicos de rescate y salvamento Y unos que revisaron al afectado Ahí se confirmó que había fallecido la víctima debido a las múltiples lesiones de proyectil de arma de fuego Que presentaban distintas partes del cuerpo Se supo que el finado fue identificado por sus seres queridos Como José C.N. también conocido como el tiburón de 36 años de edad Vecino a la misma zona donde fue ultimado Se ignora hasta el momento el móvil del asesinato De los hechos, tuvo conocimiento la Fiscalía Regional de Justicia Cuyo personal se encargó de iniciar las correspondientes obligaciones Así como el traslado del cuerpo al servicio médico forense para los estudios de ley Informo Padre 113, Javier Magaña También el fraccionamiento a canto 2 se registró el asesinato a tiros de un hombre Y de igual manera en Zamora Un hombre que está en calidad de desconocido Fue ultimado a tiros por sujetos armados a las inmediaciones del fraccionamiento a canto 2 de la ciudad de Zamora Una vez perpetrada la agresión Los hechores se dieron a la fuga antes de que arribaran los policías Lo anterior fue reportado por los vecinos al número de emergencia en 911 Donde señalaron que el acontecimiento fue entre el edificio 4 y 6 de la calle Tolia Del citado asentamiento urbano Hasta ahí se movilizaron los elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional Para atender la denuncia ciudadana Al paso de los minutos también llegaron los paramédicos de rescate y salvamento Estos intentaron ayudar a la víctima Pero lamentablemente falleció debido a las múltiples lesiones de bala que presentaba El ahora oxiso no fue identificado en el sitio Se le describe como un varón de entre 30 y 35 años de edad Calvo con barba de candado Este vestía una playera de manga larga color gris Un pantalón de mezclilla color beige Y tenis color gris con blanco y negro Además portaba una mochila presumiéndose que se dirigía a trabajar Por último, los expertos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen Se encargaron de la recolección de evidencias y de testimonios Para integrar la carpeta de investigación respectiva Siendo todos los datos anteriores recabados en la labor reporterina Informo para Red 113, Javier Magalera Delincuentes se enfrentaron a balazos en Churumuco Hubo dos presuntos pistoleros muertos Así como un policía municipal fallecido Integrantes de células delictivas rivales protagonizaron un enfrentamiento en la población de Churumuco El hecho dejó al menos dos presuntos criminales muertos Así como a un oficial municipal sin vida Según los datos obtenidos por este mes Voces oficiales dijeron a este medio que la refriega Se dio por un intento de pistoleros de Sipuilán Para ingresar a la localidad En donde se encontraron con un grupo rival La situación generó una fuerte movilización policía Acá en los hechos Hubo un agente municipal fallecido al encarar a los maleantes Los presuntos criminales fallecidos están sin identificar Y de policía tampoco los contactos allegados al tema revelaron su identidad Los enfrentamientos a balazos entre los sujetos armados Se dieron en diferentes puntos de la población Y hubo vehículos incendiados de los que ellos mismos usaban En la movilización de los representantes de la ley Participó la policía de Michoacán La Guardia Nacional Y el personal de la Fiscalía General de Estado Ante el escenario La Secretaría de Seguridad Pública Divulgó en su cuenta de Twitter Michoacán SSP Reforzamos acciones operativas en conjunto con la Guardia Nacional en México Y la Fiscalía de Michoacán en Churumuco Para garantizar la seguridad de la población Ante el reporte de que personas armadas de Sipuilán Intentaron ingresar al municipio No se bajará la Guardia en el objetivo de brindar seguridad a las y los michoacanos Informó para Red 113, Javier Magaña Y la Secretaría de Seguridad Pública anunció que restableció el orden de Churumuco Hay patrullajes interinstitucionales Incluso el Secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes Fue hasta aquella zona de lentidad Y encabezó las movilizaciones La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado Mantiene labores operativas por aire y tierra en distintos puntos Las cuales han permitido restablecer el orden en Churumuco Las acciones han sido supervisadas y articuladas por el titular de la institución Israel Patrón Reyes Con mandos de instituciones federales Con el objetivo también de ubicar y detener a implicados en hechos delictivos Elementos de la Policía Michoacán, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado Llevan a cabo trabajos de inspección y vigilancia en las localidades y zonas aledañas de la cabecera municipal A través de patrullajes y puntos de revisión El dispositivo de seguridad permanecerá con el objetivo de que el orden y la paz imperen en la zona Asimismo, para detener y llevar ante las autoridades competentes e implicados en conductas ilícitas Comentó Patrón Reyes La vigilancia se ha reforzado con el despliegue de patrullajes aéreos y terrestres Mismos que han permitido que la población retome el curso de sus actividades ordinarias La Secretaría de Seguridad Pública ratifica su actuar con acciones firmes Contra todo acto que atente contra el bienestar de las y los michoacanos Una patrulla de la Policía Federal volcó a raíz de esta situación Hubo un muerto, esto fue en el municipio de Tanuato Dos agentes de la Policía Federal que se dirigía de Cuernavaca, Morelos, a los noches y Sinaloa Para cambio de adscripción sufrieron una fatal volcadura Sobre la autopista de Occidente con saldo de un elemento sin vida y otro severamente lesionado El aparato de su accidente se registró al filo de las 17 horas de ayer domingo En el tramo de Juan Dureo Vistermosa, a la altura del kilómetro 374 en este municipio de Tanuato Donde al enterarse del percance se movilizaron las corporaciones de auxilio para atender a los uniformados Trascendió que los uniformados accidentados son Oscar C, el cual era el conductor de la patrulla Y mismo que lamentablemente falleció cuando era trasladado a un osocomio Mientras que el sobreviviente lesionado es Humberto C, el cual fue ingresado a un hospital de Zamora Se supo que la UNED Sin Estrada es una patrulla de la marca Doge color azul con blanco Marcada con el número 17152, la cual con apoyo de una grúa fue remitida al corralón oficial Del hecho tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado Quienes ya iniciaron la carpeta de investigación correspondiente En un predio de Copándaro fue localizado un cadáver con impactos de bala El cadáver de un hombre con impacto de bala en su humanidad Fue encontrado en un predio baldío en el municipio de Copándaro de Galeana Unos lugareños fueron los que hallaron el oro exiso y de inmediato solicitaron el apoyo a la policía Según narraron a este medio fuentes oficiales Con relación al caso, se pudo saber que el agente encontró al difunto tirado En una brecha que conduce de la presa del puerto a la presa del padre El perímetro fue resguardado por los elementos de seguridad pública Para evitar la contaminación de los posibles indicios Pues los curiosos comenzaron a acercarse para ver qué sucedía Asimismo, fuentes policiales refirieron que el difunto está en calidad de desconocido Este vestía un pantalón de tela color negro, unos zapatos tipo mocasín negro Unos calcetines café, una camisa de manga corta de color azul Siendo una persona de entre 35 y 40 años de edad El personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán Tomó conocimiento del asunto y emprendió las diligencias de Rigón Los peritos y los agentes investigadores Realizaron el levantamiento del cuerpo para enseguida ser trasladado al Servicio Médico Forense de la región En el área, los expertos localizaron huellas de arrastramiento Así como una pipa de cristal que contenía material granuloso Aparentemente droga sintética Detallaron a esta redacción voces allegadas al asunto Que ahora se espera que el finado sea reconocido por sus deudos en las instalaciones de la morgue Mandos policíacos comentaron que el fallecido había comenzado a ser carcomido por la fauna del sitio en que yacía Se espera que con las pesquisas hechas por la gente de la Fiscalía El homicidio sea esclarecido Informó para Red 113, Javier Magaña En Lázaro Cárdenas fue localizado un cadáver con lesiones de proyectil de arma de fuego Al cual sus homicidas le dejaron un narco mensaje El cadáver de un hombre fue encontrado con marcas producidas por proyectiles de arma de fuego Y con un mensaje escrito en una cartulina color fluorescente junto a él en el municipio de Lázaro Cárdenas La localización del cuerpo fue en la carretera que comunica a Lázaro Cárdenas con Arteaga En la población de San Juan Bosco justo a un costado de la vialidad Asimismo las autoridades señalaron que el difunto se encontraba maniantado y con los ojos vendados Autoridades policiales realizaron un operativo de seguridad para resguardar la escena del crimen En tanto, personal de la Fiscalía Regional de Justicia Lázaro Cárdenas Se encargó del levantamiento del cadáver y la recolección de indicios Para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente La víctima está en calidad desconocida Pero se le describe como un varón que vestía guaraches, pantalón de mesiquilla azul y una playera negra Se espera que sus deudos acudan a identificarlo en las instalaciones del Servicio Médico Forense A donde se trasladó para la realización de la autopsia de ley Informa para Red 113, Javier Manáñez Un muerto y 27 lesionados fue el resultado de la volcadura de un camión Que trasladaba a trabajadores del campo, esto en el municipio de Tingüindín Un camión de trabajadores del campo volcó en la carretera Tingüindín-Villamar A consecuencia del percance, hubo un fallecido y 27 lesionados Según los datos brindados por fuentes policíacas a este medio de comunicación El acontecimiento fue en esta demarcación A la zona se trasladaron los parámicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la región Zamora Los cuales confirmaron el deceso de uno de los ocupantes del vehículo Mientras que auxiliaron a 27 más que quedaron lastimados Los pacientes fueron canalizados rápidamente a un hospital de la zona Y ahí quedaron internados El personal de seguridad pública apoyó en todo momento en brindar seguridad perimetral Asimismo, los peritos y los agentes investigadores de la Fiscalía Regional de Justicia Tomaron conocimiento de los hechos Y se encargaron del levantamiento del cadáver Para su traslado a las instalaciones del servicio médico forense La identidad del difunto, así como de los heridos No fue revelada por los guardianes del orden El camión terminó volcado sobre su lado izquierdo Y cayó un desnivel al salirse la cinta asfáltica Al final la unidad fue remolcada por una grúa Para ser llevada a un corralón oficial Los agentes de tránsito ayudaron a abanderar el área Para evitar otro percance A la altura del Estadio Morelos Un peatón falleció al ser atropellado Esto en la ciudad de Morelia Un hombre fue arrollado frente al Estadio Morelos Y perdió la existencia Asimismo, la unidad presuntamente implicada Fue localizada sin ocupante A pocos metros de donde estaba el finado Refirieron fuentes allegadas a la policía El accidente se registró sobre el periférico Paseo de la República En los carriles que conducen hacia el distribuidor vial de la sanidad de Quiroga La identidad del ahora fallecido es ignorada Sin embargo, se detalló que tenía entre 65 y 70 años de edad Vestía sudadera gris claro Pantalón color khaki Zapatos color negro Bomberos municipales acudieron al sitio para ayudar al peatón Pero al revisarlo detectaron que ya no tenía signos vitales Y debido a ello, unos policías locales Acornaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado Se apreció que el automotor aparentemente involucrado en los hechos Es un Renault tipo Duster color plata Con matrícula PFM735Y El cual estaba aparcado debajo del puente de la avenida Escuadrón 201 También conocida como Décima Los agentes de la unidad de atención inmediata Realizaron las averiguaciones pertinentes del caso En tanto que los expertos de la Coordinación General de Servicios Periciales Procesaron el lugar del incidente Y trasladaron el cadáver a la morgue Para la práctica de la necropsia de ley Informó para Red 113 Javier Magaña Hubo un choque entre dos vehículos A raíz de la situación hubo ocho personas lesionadas Esto también en la ciudad de Morelia Ocho lesionados fue el resultado de un choque entre dos vehículos El cual ocurrió en la avenida Madero Poniente A la altura de la colonia Carmen Serrán En la ciudad de Morelia Entre los heridos hay seis menores de edad De acuerdo con la información obtenida en la corte de noticias Al respecto, se pudo saber que los automotores implicados Son una camioneta Toyota y un taxi Nissan Sur Al lugar, acabaron unos paramédicos locales Quienes ayudaron a los lastimados Para enseguida trasladarlos al hospital infantil Y al hospital civil Estos ubicados en la capital michoacana Donde quedaron internados En tanto, elementos de tránsito hicieron peritajes respectivos Para detener las responsabilidades Las unidades automotrices dañadas Fueron remolcadas por una grúa Para enseguida ser llevadas a un farrelón Donde quedaron a disposición de las autoridades de viralidad Informó para Red 113 Javier Magaña En San Juan Nuevo Parangaricutiro Un motociclista perdió la vida Al impactar su unidad contra un vehículo Un hombre dejó de existir como consecuencia De lesiones sufridas al impactarse En una motocicleta Contra un vehículo sobre la carretera Que conduce a Tancitra En el municipio de San Juan Nuevo El mortal siniestro tuvo lugar en el kilómetro 1 Y tuvo como víctima a la persona Identificada como Joel E. De 22 años de edad Personas que vieron al muchacho tirado Notificaron al servicio de emergencias Tras lo que acudieron técnicos En urgencias médicas de protección civil municipal Quienes confirmaron el reporte Revisaron al muchacho Quien ya no tenía signos vitales Por lo que posteriormente Informaron al personal de la Fiscalía Regional Finalmente elementos especializados Acudieron a realizar el peritaje correspondiente Y trasladaron los restos del difunto Al servicio médico forense Para la autopsia que exige la ley Informo para Red 113 Javier Magaña Vamos a hacer una pausa Estimados amigos Pero siga con nosotros aquí en Red 113 Imagina un lugar que lo tiene todo Tradiciones mágicas Un lago en la cima del cielo Bosques donde emigran pequeñas almas Playas tocadas por los dioses Un templo entre las rocas Calles donde escuchas el eco de la historia Descubre un lugar lleno de fantasías Michoacán celebra la vida Urgencias Médicas Vive Lab Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales En atención prehospitalaria Contamos con traslados locales y foráneos Los 365 días del año Las 24 horas del día Cobertura de eventos culturales Deportivos y sociales Llámanos al teléfono 4433-459370 Gracias amigos por continuar en Red 113 Vamos a información que tiene que ver con Zacapu Porque allá un vehículo se accidentó A raíz del percance Hay daños materiales únicamente Solamente daños materiales Fue el resultado de la volcadura de un automóvil En esta población de Zacapu Al sitio acudieron las corporaciones de rescate Y también policíacas para atender la emergencia Los representantes de la ley exhortaron a los automovilistas en general A manejar con precaución para evitar tragedias Se supo en la labor noticiosa Sobre el asunto se pudo saber que el percance Fue en la avenida Mártires Uruapan Otros conductores fueron los que llamaron Al número de emergencias 911 al ver el percance Al lugar llegaron rápidamente los agentes de tránsito Mismos que se encargaron de los peritajes respectivos Para determinar responsabilidades De igual manera se conoció que unos paramédicos Se aseguraron de que no hubiera personas lastimadas El chofer del carro fue valorado Y rescatistas determinaron que no requería traslado a un hospital El automotor acabó totalmente destruido del frente Y de milagro el automovilista no resultó herido Dijeron manos policíacos Una grúa arribó a la zona Y se encargó de trasladar la unidad siniestrada a un corralón Los elementos de seguridad pública en todo momento Apoyaron en dar vigilancia perimetral Para evitar otro percance Contactos oficiales narraron a este medio Que de pronto el coche, uno de color rojo Perdió el control, volcó, dio varias volteretas Y terminó sobre sus cuatro llantas También en Zacapu, un muerto y seis heridos Fue el saldo de un ataque de abejas Un grupo de personas que trabajaban en una huerta de aguacates Fue atacado por un enjambre de abejas Como consecuencia falleció un hombre de la tercera edad Y otras seis personas resultaron lesionadas El incidente ocurrió a un costado De la carretera naranja de Tapia, La Moconera En el municipio de Zacapu Sobre el caso se informó que al sitio Acudieron socorristas locales Para atender a los heridos Los pacientes fueron trasladados rápidamente Al hospital regional Pero en el sitio se confirmó el deceso Del señor Norberto A De 65 años de edad Asimismo se conoció que entre los heridos Están Antonio J. de 44 años de edad Fernando A. de 27 Pablo L. de 53 Eric Giovanni M. de 48 Leonardo Fabián A. de 28 Y Pablo A. de 69 Ellos permanecen internados bajo observación médica Según mencionaron voces oficiales A la zona también llegaron los paramédicos Mismos que se encargaron de controlar el enjambre de abejas Y evitar que la situación dejaran más lastimados Todo fue en las cercanías de la localidad de Naranja de Tapia Los rescatistas solicitaron a la población en general Que cualquier caso de emergencia Se ha reportado rápidamente al número de emergencias 911 Informó para el 113 Javier Magaño Un incendio muy grande De pastizal y de neumáticos Generó la movilización de los bomberos De Tarímbaro y de Morelia Esto fue precisamente en los límites De estas demarcaciones Un incendio de pastizal El cual alcanzó a incinerar llantas Y partes de vehículos viejos Se registró en la colonia Loma Bonita Localizada en la zona norte de la ciudad de Morelia Elementos policiales y de rescate Comentaron que el siniestro Ocurrió en el patio de maniobras De la atención de trailers Llamada Transportes Morquecho Ubicada cerca de la refresquera Aga Y de la carretera Morelia-Salamanca Unos lugareños de inmediato Comenzaron a atacar el fuego Con cubetadas de agua Además pidieron ayuda Al número de emergencias 911 La columna de humo Se alcanzó a apreciar Desde varios puntos de la capital Michoacán Después Los bomberos de protección civil Tarímbaro Acudieron a la escena Y combatieron el fuego Hasta que los sufocaron Con el apoyo de bomberos Morelia Y oficiales de la policía Michoacán De tránsito y movilidad Afortunadamente no hubo lesionados Informo para la red 113 Javier Magaña Llegar a 20 mil policías En la entidad Es el reto del plan 2021 Es uno de los retos del plan 2021 Del gobierno michoacano Que dirige Silvano Aurelius Conejo El gobernador del estado de Michoacán Se reunió con presidentes municipales De la región oriente Donde señaló que su meta Es llegar a 20 mil elementos policiales En el estado Dado que es el número ideal Esto en una reunión realizada En el municipio de Tlalpujagua Como parte de la mesa de coordinación Para la construcción de la paz En Michoacán Asimismo señaló Que hay que seguir haciendo Frente a la delincuencia Con trabajo coordinado Aurelius Conejo expuso Que el reto Es llegar a 20 mil policías Para fortalecer aún más Las tareas de seguridad De todo el estado Asimismo reiteró El interés del gobierno Al estado Para que todos los municipios Estén certificados En sus policías Y con el estado De fuerza ideal En la reunión Se acordó Que el plan de seguridad De los municipios Será supervisado Por el secretario de seguridad Pública Israel Patrón Reyes El general comisario Fidel Mondragón Coordinador de la Guardia Nacional Por su parte El general comisario Fidel Mondragón Le recordó A los presidentes municipales Que la Guardia Nacional No viene a sustituir A nadie Sino fortalecer Labores de coordinación Dentro de las instituciones En materia de seguridad Informo para Red 113 Javier Magaña A través de la Coetriz La Secretaría de Salud Michoacán Vela por el bienestar De los michoacanos Así lo resalta La institución Durante 2019 La Secretaría de Salud De Michoacán A través de la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Declaró 96 inmuebles Con edificios 100% libres De humo De tabaco En dicho periodo También se verificaron 247 establecimientos Para constatar Que cumplían Con la Ley General Para el Control Del Tabaco Respetando el derecho De las personas No fumadoras A un espacio libre De humo Debido a las fuertes Lluvias registradas En el Estado 21 emergencias sanitarias Fueron atendidas El año anterior Y se desplegaron Operativos sanitarios En eventos De concentración masiva Como la Semana Santa Noche de Muertos Y fiestas patrias Atendiendo por los 80 brigadistas sanitarios Con los que cuentan La Secretaría de Salud De Michoacán A través de la Coepriz Agroganadería Y pesca de Michoacán Son de la segunda Actividades Más productivas A nivel República Mexicana El sector primario De Michoacán Agropesca Y ganadería Entre otros Aporta 35 mil millones De pesos anuales Que representa Un 12.7% El Producto Interno Bruto Estatal Siendo el segundo Estado más productivo Que contribuye Al desarrollo económico Del país Rubén Medina Niño Titular de la Secretaría De Desarrollo Rural Y Agroalimentario Dio a conocer Que en 2019 Con relación Al año anterior 2018 El PIB En Michoacán Pasó del 9.4% Al 12.7% Es decir Creció 3.3% Lo anterior Dijo Es reflejo Que las políticas Públicas Impulsadas por el gobierno De Silvano De Silvano Aureoles Conejo Aunado a largo trabajo Y compromiso Del sector productivo Primario De Michoacán Marchan por buen camino Si bien Aún hay mucho Por hacer Amigos La casa que tenemos Que tenemos entre Red 113 Y Media Group Se puede ver A través De Canal 6 Que tengan todos Una excelente noche Bien Música Gracias por ver el video.